¿Los deportistas podrían tener niveles disminuidos de hemoglobina sin tener necesariamente anemia? La hemoglobina, que es la proteína de la sangre que le da el color rojo característico y la cual se encarga de transportar el oxígeno hacia todos los tejidos y los órganos, suele tener niveles ligeramente disminuidos en las personas que realizan ejercicio regularmente, sobre todo si es deporte de resistencia. Esto sucede ya que el volumen del plasma de un deportista aumenta, haciendo que su contenido como los lóbulos rojos y la hemoglobina se diluyan, por lo cual se observarán niveles disminuidos de hemoglobina entre aproximadamente 1 a 1.5 gramos por decilitro menos de los valores considerados normales. Esto se conoce también como la pseudoanemia del deportista. La función de transporte de oxígeno de la hemoglobina no se verá alterada y no será necesario ningún tipo de tratamiento, ya que es un tipo de adaptación del organismo del deportista a la resistencia. Sin embargo, si eres deportista y tus niveles de hemoglobina se encuentran muy por debajo de los niveles considerados normales, pues esto no será fisiológico como lo he explicado anteriormente y deberás de consultarlo con tu médico tratante de confianza. Gracias. 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 Gracias.